Los cacharon. Ya tenía su plan, pensaba que era secreto, pero al interior del PRD sabían claramente de sus intenciones. Y es que a los hermanos Sánchez Nájera los podrán acusar de muchas cosas, menos de ser tontos o ingenuos. Y hace muchos meses supieron con certeza que Cuauhtémoc Escobedo Tejada andaba en tratos con el Partido Verde Ecologista, por lo que pudiera ofrecerse. Así, mientras Cuauhtémoc tendía un endeble entramado de presión, desde el Sol Azteca diversificaron sus miras, no pusieron los huevos en una misma canasta. Y como resultado, el pasado fin de semana, 75% de los consejeros estatales votaron a favor de elegir, como ya se anticipaba, a Heriberto Gallegos como diputado local por el Distrito 03, ese que Escobedo Tejada despreció. Ahora, los hermanos Sánchez Nájera tienen el reto de acusar las antenas, afilar el colmillo y lograr que Heriberto Gallegos no juegue las contras, especialmente porque su líder nacional, Alfonso Cepea, ha sido favorecido por Morena con una senaduría plurinominal, en agradecimiento, por supuesto, por convertir al CENTE en un ente de voto corporativo, muy al estilo de Gustavo Díaz Ordaz y José López Portillo.